¿Qué es el Proyecto Sobo Cocas y Astamanta de Uracuna? Hola, nosotros somos del Proyecto Sobo Cocas y Astamanta. Yo, Clara Luz Andía Bautista, soy la Coordinadora General de dicho proyecto, que tiene por significado desde el corazón del pueblo de Cocas. El objetivo principal de nuestro proyecto es promover el interés cultural en nuestro distrito. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? A través de dos objetivos principales. La primera es revalorar nuestra lengua materna, que es el Quechua, y la segunda es difundir nuestros lugares turísticos con los que cuenta nuestro distrito. Como actividad más cercana, tenemos el Festival de Quechua, un concurso de canto y poesía, en donde está participando la población general, difundiendo así nuestra lengua materna. También tenemos planeado realizar una escuela de Quechua, para que así nuestra lengua materna siga presente en los jóvenes y en las generaciones posteriores. También tenemos muchos otros proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y esperando de que este proyecto sea de su agrado, muchas gracias.